Pues aquí estamos en un nuevo video de 24 horas jugando al foco Sin el permiso de nuestra madre Hola, hola, hola Hola, hola, hola Acá no está mi nombre Muy bien, muy bien Yo ya mando a su casa Fuera, fuera de casa Me tenéis un susto Arca, arca, me tenéis Devuelven el móvil Déjame acabar la partida No, 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 no ¿Qué pasa, hola, hola? Aquí estamos en un nuevo video de 24 horas jugando al foco Sin el permiso de nuestra madre Nos ha castigado con lo que más nos duele Sin jugar al forno Tenemos que hacer las camas antes de poder jugar Pero nosotros no queremos porque queremos jugar al forno Sí, estamos todo el día viciados Así que chicos Hoy vamos a intentar jugar al forno Y tan escondidas Sin que nuestra madre nos pille Así que si os moran estos videos Usad el código XX PIROLIN XX Todo de mayúsculas No vamos a perder más tiempo Así que vamos a jugar Se está genial aquí en veranito jugando al forno Yo no quiero ir a la playa Yo quiero quedarme en casa Eso, 24 horas de forno 100 minutos al día de forno 100% de nuestra vida ¿Qué estás grabando? ¿Qué estás grabando? Nada Como nada De chill De chill Y yo te les dije Que no podíais jugar al forno Y hasta que hicierais la habitación Todas las camas Estamos haciendo un dúo Las camas sin hacer La ropa tirada por allí ¿Qué estás grabando? Estamos jugando Eso Mándalala Mira Mira Ay Ay A ver cómo van ¡Más! ¡Eh! 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 ¡Que lo hacemos luego! ¡Lo hacemos luego! De veras que lo hacemos luego Te lo digo de verdad ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Venga ya! ¡Qué corta rollo! ¡Venga! ¡Para abajo! ¡No! ¡Para abajo! ¡Eh! ¡Me da una corta rollo! ¡Eh! ¡Sí, corta rollo! ¡Venga! 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 A mí da igual dúo Hace las camas, hombre Ares, cierra la puerta Sí, así no entra mamá Mira qué parkour más guapo, chaval Es de los mejores que he jugado nunca A mí me gustan los parkour Soy muy bueno Sí, tú eres un crack en todo, chaval Uf Este es especialmente difícil, ¿eh? A ver si eres capaz tú de hacerlo No Es a la W, Ares A la W y para ir atrás A la Ares, sí ¡Ay! ¡Qué nubares! Ahora me toca a mí Ahí tiene su mando Mira, pero yo sé una mejor forma Por el lado ¡Ay! ¡Que me la pegué! Venga, a ver si es Venga ¡Ay! ¡Tú grog! ¡De verga, tío! ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy a poner el siguiente nivel a mí Darwin, ¿qué nivel? Está en las camas sin hacer aún ¡Vamos! 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 ¡Chu! ¡Adiós! ¡Darwin! ¡Darwin, déjate la cama! ¡Darwin, déjate de ver! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! ¡Darwin, ponte a hacer la cama! ¡Hacemos entre los dos! ¡Venga! ¡Darwin, déjate de ver! ¡Darwin, déjate de ver! ¡Mira! ¡Para, mira! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ares! ¡No! ¡No te mataste! ¡Venga! ¡Hacer las camas! ¡No! ¡Vamos! ¡Darwin! ¡Mira, Ares! ¡Granada! ¡Darwin! ¡Haslo, Ares! ¡Hazlo, Ares! ¡Hazlo! ¡Hazlo, Ares! ¡Hazlo, Ares! ¡Hazlo, Ares! ¡Hazlo, Ares! ¡Hazlo, Ares! En serio, tío, la verdad. Ares, mira lo que tengo aquí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Mira, Ares. Tengo un Nintendo Switch, chicos. Y también Ares. Por aquí. Ares. Tengo un mando de reserva. Las conexiones para que no te lo caches, mamá. No cojo muy buena conexión, ¿eh, Ares? Ya. Venga, dale a la partida. Vamos a jugar. Tengo un montón aquí. Seguro que no nos pillan. Qué guapa tu esquina, Ares. ¿Te compraste el pack al final? Sí. A ver. Uy, qué mal va, chicos. Va a matar. Déjame, que yo controlo. Mima, se vuelve loco. Es que no hay nada de conexión. Literalmente no hay nada. A ver, Ares. No puedo girar. ¿Cómo que no puedes girar? No, mira. ¿Qué pasa, Ares? No. No. Venga, Ares, cae en la partida. Oh, está mal ahí. Vamos a jugar los dos. Juega tú, juega. Cállate, cállate. Silencio. No, jugamos los dos. No, 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 que me cae todo el castigo a mí. No, 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 que me cae todo el castigo a mí. Escuchemos. Muy bien, muy bien, yo te voy a mandar las portas, ¿qué es eso? Dame, mandame. No. Dame. ¿Qué? Dame, dame. Estábamos viendo lo que te digo de Amazon. Dame lo que tengas ahí escondido. ¿Lo qué? Dámelo Una Dos Tres No hay nada, ma, para Es que tengo bases Vale, vale, va Toma, toma, toma Fuera, fuera Fuera de casa Arta, arta, me interesa Cuando queréis hacer las camas Volvéis a entrar en casa Mientras tanto, fuera Venga, chao Puedes echarnos de casa Cuando queréis hacer las camas Entráis, venga Ahora no tenemos Nada para jugar al Fortnite Yo sí que Tengo, Ale Aquí al airecito, al Fortnite Se juega genial Y yo estoy cuidando de ti Y lo malo es que en el móvil soy muy Muy malo, chicos Toma, no Toma Selma, que me va a dar Uy, Are Selma va a hacer que perdamos la partida Selma, dávale a este Toma, 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 toma Toma Que te está atacando, Selma Yo escapo Sí, ya recapacitizasteis ¿En serio, tío? ¿De verdad? Esto es increíble ya, eh Eh, no Dame ese móvil ¡Dos, pues! Hay que hacer Devuelven el móvil Déjame acabar la partida No, 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 no Así me gusta, chicos Muy bien, que hacer las camitas Sí, sí Genial ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, muy bien, chicos Que bien que ya hicisteis las camitas ¡Vale! Pues ahora os quedáis aquí sin Fortnite ¿Vale? Sin Fortnite Igual tengo la... Y así pensáis lo mal que lo hicisteis ¿Las partidas que perdimos? No ¿Lo qué? Lo mal que yo lo portasteis conmigo Que no me ayudasteis Hace las camas Así Ahora quieres que ganemos una partida No Encantado No, aquí sin Fortnite Pero así nos vamos a aburrir mucho Pues nos queda otra, amigos Así que, chao Ares, mira lo que tengo aquí El iPad Chicos Venga Vamos a jugar al Fortnite Esta vez me toca a mí No, no, no No, no Me toca a mí No, una yo y otra tú Vale, eso me parece más justo